¡Adiós! Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Y ayer, Villa Esperanza Muy especialmente El primero de diciembre Y su bonita Cartagena Ay, oh Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez